Abordando los temas que consideramos prioritarios de la gestión en estos días estuvimos analizando el tema del conflicto docente, el gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario está reponiendo fondos que fueron sacados por el gobierno nacional reponiendo el famoso FONIT y también se le está dando un adicional por conectividad ¿Novedades en materia de comedores escolares? Estamos siguiendo con atención una denuncia que se hizo primeramente en Concordia después en Diamante y una situación lamentable que se han derivado fondos o recursos del Estado en forma irregular, un claro hecho de corrupción Se estuvo analizando también la cuestión de los subsidios, del transporte en la provincia en general y bueno, vemos también un poco con preocupación la situación que se está dando pero el gobierno está poniendo el mayor esfuerzo posible aun cuando no tengan dentro, no es de su inconvencia, digamos porque son temas más que nada nacional y municipal pero así todo el gobernador está haciendo el mayor esfuerzo para que destrabar todas estas situaciones de tensión que hay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!